Notasocial.com Bienvenidos a un nuevo video de Notasocial.com En esta videonota te contaremos sobre el nuevo programa Mi Pieza para refaccionar viviendas en barrios populares Quedate en este video para conocer los detalles Antes de continuar con este video te invito a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más contenido como este Durante la semana pasada el jefe de gabinete Juan Manzur junto con el Ministerio de Desarrollo Social Juan Zabaleta anunciaron un programa para refaccionar viviendas en barrios populares mediante el lanzamiento del plan Mi Pieza ¿De qué se trata el programa Mi Pieza? Este plan consiste en una asistencia económica que se destina a la refacción, mejoramiento y ampliación de las viviendas de barrios populares que se encuentran debidamente registradas en el RENAVAP Registro Nacional de Barrios Populares Entre las posibles obras a hacerse están, por ejemplo, mejoramientos de techos, paredes, pisos o aberturas, divisiones en el interior de la vivienda, refacciones menores de plomería y o electricidad y la ampliación de sus casas. Refacción de viviendas en barrios populares ¿Qué es el RENAVAP? El denominado Registro Nacional de Barrios Populares reúne información sobre los asentamientos y las villas de nuestro país. Todo aquel que quiera saber si vive en un barrio popular pueden acceder al siguiente link que les dejo abajo en la descripción del video. ¿A quién está destinada esta medida? Esta es una iniciativa que se encuentra destinada a mujeres mayores de 18 años de edad que sean argentinas o con residencia permanente y residentes en el barrio popular incluido en el RENAVAP, que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar. Van a poder acceder las personas que residan en un barrio popular y que hayan sido partícipes del Relevamiento Nacional de Barrios Populares RENAVAP. El mismo se solicita de forma gratuita desde mi ANSES y pueden hacerlo desde el formulario que dejo debajo de la descripción del video. ¿Es compatible con otros programas? El plan Mi Pieza, por el que se entrega una asignación económica para realizar refacciones de vivienda en barrios populares es compatible con cualquier prestación social incluida el programa Potenciar Trabajo pero aquellos que no completen el avance de obra van a quedar inhabilitados para nuevas líneas de asistencias económicas. ¿Cómo inscribirse al plan Mi Pieza? Para acceder tienen que ingresar a argentina.gov.ad barra mi pieza y completar el formulario de inscripción. Si hay más de 25.000 personas inscriptas la selección se efectuará por medio de un sorteo. Los montos son de 100.000 pesos a 240.000 pesos y el cobro sería por medio de ANSES en dos cuotas del 50%. La segunda la van a recibir después de validar el avance de la obra por medio de una aplicación que se puede descargar desde el teléfono. Esperemos que esta información le haya sido útil. Si te ha gustado el video te invito a suscribirte o a dejarnos un like. Muchas gracias.